...sobre la edad humana. La vejez es la cosecha de una vaca sinvera. Las personas mayores llevan dentro de todas esas edades. Los mayores están acompañados de la curiosidad, la sorpresa y la iluminación que formaron sin parte, el entusiasmo, las retos y las virtudes que sólo se ven reflejadas por los años. En ellos concluye el espíritu y sacrificio, la verdadera y la sabiduría que sólo da la experiencia del tiempo. Estaba casada como constante, conocido como un cerro. Tiene cuatro hijos, Rosita, Ramonita, Toñito y Benito, y creo a su vida en la academia. Es un ejemplo de sacrificio, dedicándose a actividades tan variadas como la postura y las labores del campo. El ejercicio y el trabajo caracterizan la vida de Antonio García Fernández, Antón del Pérez. Nacido en barras y casalero de mi vida, tiene dos hijos, fina y parra. Antón ha seguido con páginas, su actividad comercial o la de la labra. Luis José Fernández, Fernández Villanín, conocido como Luis de Vestal, nació en barras y está casado con Lora. Tiene dos hijos, José Maristo y Rodríguez. Cuando Luis de Vestal, cuando Luis de Vestal se construyó el seminario de la vida de Dios, y le dijesen, se ha edificado el mundo comercial hasta la realidad. Hay en el pasado, en el presente y en el futuro de él, Luis de Antonio, un tesoro lleno de verdad, de belleza y de bien, que nos sirve a todos y en el futuro. El espíritu es el judicio, y el patín de amor a sus hijos y a los caras. Gracias. 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 Mi alma y hombres de refugio y abrigo, bajando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo y amigo. Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón, conscientes de las cosas. ¡Aplausos! Por donde quiera que voy y no te puedo hallar, ahora que quiero tus besos y tus labios, donde quieren ya no están. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por dónde andarás, qué lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por dónde andarás, qué lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por dónde andarás, qué lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por dónde andarás, qué lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por dónde andarás, qué lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por dónde andarás, qué lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por dónde andarás, qué lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por dónde andarás, qué lejos estás de mí. ¿Qué es cierto?